Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo racatanga Y el DJ que lo conoce toca el ritmo de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Acerje, ja, deje, dejebetude, jebere, sen, diunouba, majabian, debugian, debuidi, depi Acerje, ja, deje, dejebetude, jebere, de sen, diunouba, majabian, debuigan, debuidi, depi Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando Y donde más se nota un alma allí se mete a dulce caña poseído por el ritmo de la campaña Y el DJ que lo conoce local y ritmo de las doce para Diego la canción más deseada Y lo baila y la goza y la cancha Acer, E, L, E, G defiende que es Tunel, el libro ubamajabian, debuioritubiiachee Ace, E trece, la agencia F desde dentro del G, N, E, L Desde que es el lugar más todavía negocian de muy débil Ya